Hola, hola, bienvenidos a la ABC de Una Vida Plena, como todos los sábados a las 11 de la mañana. Estamos aquí para acompañarnos en esta travesía hacia la plenitud y la felicidad. ABC, abundancia, bienestar y conciencia, son los pilares del trabajo que venimos haciendo en este programa. Ya que se está conectando Daniel, tenemos dos sesiones ahí tuyas, Daniel, ya listo. ¿Cómo estás? Horacio, ¿verdad? Vino de dar la bienvenida y ya te doy la palabra. Carpe diem, cual mínimo que le duela postero. Como decía Horacio, aprovecha el día, carpe diem, apasionate por este día, porque eso de creerse que vamos a esperar mañana, vamos a ver qué ocurre después, el mejor día de tu vida es ahora, el mejor momento que tienes ahora y es el momento de actuar y de disfrutar todo lo que haces. Hoy tengo un invitado muy especial, a Daniel Araiz. Daniel, les cuento, es médico veterinario venezolano, además es especialista en medicinas complementarias, es maestro reiki, es terapeuta holístico tanto de animales como de humanos, interesante además el trabajo que Daniel hace con las mascotas, los animales, es muy hermoso. Y bueno, hoy Daniel, no nos va a hablar de mascotas, pero bueno, de repente sí, que quita. Vamos a conversar un tema muy interesante que es la alineación y expansión consciente de la energía. ¿Cómo estás Daniel? Bienvenido. Bien, bien Lenín, de verdad que muchísimas gracias, bueno, por la invitación, por esta oportunidad y de verdad que bueno, me encantan los programas, me gusta mucho lo que están haciendo y de verdad que súper agradecido. Gracias, gracias, bueno, y a todos ustedes ya que nos están sintonizando, que se están conectando, ya comenzó el ojito a subir, recuerden darle compartir a esta experiencia y los me gusta son gratis, los likes son gratis, así que dejamos todos los likes que puedan. Bien, Daniel, vamos a ver a quién tenemos ya conectados por acá, Marbeli García. Hola Marbeli, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tenemos también a Silene. Hola Silene, ¿cómo estás? Desde Venezuela, de Caracas, Venezuela. Está Manauri también, me encanta estar en este programa de gran aportación. Gracias, Manauri. Bien, Daniel, vamos a comenzar entonces sobre un tema súper chévere, expansión de la energía, expansión consciente de la energía. Vamos a primero hablar un poquito sobre qué es la energía y sobre cómo esto, qué tanto de mito hay y qué tanto de realidad hay. Y te digo de mito porque, ¿sabes qué? Una vez nos pasó a mi socio, a mí, estábamos en Maracaibo, creo, dando una conferencia, un taller, y fuimos a comer con un grupo de personas y había dentro de ese grupo una persona que decía que manejaba la energía, ¿no? Entonces, pide la comida y dentro de la comida pide un helado enorme, o sea, un gran helado para ella. Entonces, pide comida y cuando termina de comer veo que me pone las manos sobre el helado y empieza a hacer unos pases, ¿no? Entonces, mi socio le dice, ¿qué estás haciendo? Y le dice, bueno, es que estoy cambiando la energía del helado para que no me engorde. Entonces, el niño nos quedó en la cara y cuando se empezó a comer el helado, el helado se le cayó. Y entonces, mi socio dice, guau, ¿qué? No, te funcionó el tema de que el helado no te va a engordar, ¿no? Después comentábamos un poco el asunto, nos reímos mucho. Ella también se lo tomó a broma, claro, había un poco de sarcasmo en el asunto. Claro. Pero finalmente se lo tomó a broma. Y a veces con estos temas, Daniel, y una de las cosas que nosotros venimos trabajando desde hace unos años, tanto José Luis como yo, es poner en tierra estos temas, porque a veces pueden ser tan esotéricos y tan fumados, y perdóname la expresión, que la verdad es que esto también es así. Entonces, yo voy a ponerle la mano al helado y ya el helado no me va a engordar porque yo le cambié la energía del helado. O sea, el día que alguien haga eso, que destruyó del helado las partículas, no sé, de los átomos de grasa y todo eso que te va a producir, mira, no sé, yo creo que va para la NASA, ¿me entiendes? O lo meten como una cosa así. Sí, es que estos temas, estos temas son bastante, bastante, son interesantes, o por lo menos yo me fui por ahí. Partiendo desde un principio, mi crianza fue mucho, mucho de metafísica. Mucho de metafísica, animales, mi tutor, mi padrastro, que me crió veterinario y estaba muy metido, fue uno de los pioneros de la acupuntura y la homeopatía en Venezuela, ¿no? En el área veterinaria. Entonces, siempre lo vi, sin embargo, que ahí es donde estaba una cosa, yo era como que un poco entre sí creo y no creo. A pesar de que veía ciertas cosas por lo mismo que tú estás hablando, lo que tú haces referencia. Estos son temas que son muy manipulables, como tú dices, eso es esotérico, ese misticismo en el que sí creo, no creo, etc. Y a través de eso, empiezo yo a estudiarlo a fondo. Ya he graduado como médico veterinario, ya sé cómo funcionan los organismos. En la medicina veterinaria no estudias una sola fisiología, una sola anatomía. Son muchas especies de animales, son muchas cosas. Entonces, estás viendo el macro de la situación. Me llama mucho la atención la parte de la medicina, de la medicina antigua, la medicina tradicional china, la ayurveda, cómo se maneja ello. Y empiezo a ver resultados en los animales. Y empecé como que a mezclar. Les cuento esto a todos tus seguidores para que vean de dónde parte ese, o dónde puedo partir yo el concepto de energía. Entonces, cuando tú empiezas a ver cómo hablan de la energía los antiguos, o cómo se manifestaba la energía los antiguos, era algo así como cuando se hablaba que nosotros éramos el centro del universo. Y no somos el centro del universo. O como cuando se hablaba de que la tierra era plana. La tierra no es plana. Entonces, faltan muchas técnicas, faltan muchas ciencias, tras lo que yo voy a decirles ahora, porque yo lo que me he encargado es de estudiarles y hacer una fusión. Ojo. Entonces, partiendo de eso, ¿qué es la energía? Todos conocemos la energía como tal, que son. Una fusión entre medicina tradicional china y la ayurveda. Una fusión entre la medicina alópata con la medicina, vamos a decirlo, holístico. Holístico porque es el todo. En las diferentes medicinas antiguas se maneja no solamente el físico, la materia, el que tienes algo macro, sino que hay algo interno, muy, muy, muy energético, que está manifestando eso, lo que tú estás teniendo. Es un concepto muy antiguo. De hecho, se trabaja a través de la energía vital, que es ese movimiento energético, valga la redundancia, esas partículas, cómo se mueven. De hecho, Tesla hablaba de que para entender el universo teníamos que entender los procesos vibratorios y lo que vamos a trabajar, la energía. Esto es más como una especie de proceso cuántico, ¿ok? Que hoy en día lo estamos manejando. Entonces, cuando hablamos de energía, estamos hablando de esas partículas, de esa, yo le digo, electromagnetismo que tenemos nosotros. Probablemente esta señora, a través de cierta frecuencia electromagnética, que todos lo tenemos, esto no es que uno es más superpoderoso, nadie es X-Men, o por lo menos yo lo veo así, sino que de alguna forma vas condensando cierta carga, porque nosotros, por lo menos en el rey, somos canales. Y nosotros ayudamos a canalizar esa, a ayudar a alinear esa energía propia del individuo. ¿Ok? Entonces, acomodar ese electromagnetismo, esos meridianos que están un poco bloqueados, como en el caso que trabaja la medicina tradicional china o la medicina ayurveda. ¿Ok? Cuando hablo de meridianos es que nosotros tenemos un sistema, la parte holística, sistema circulatorio, sangre, estamos procesos, ¿cómo se llama? Tenemos un sistema linfático, tenemos un sistema energético, porque estamos llenos de canales de energía, y eso es como un río, tal cual. Y muchas veces, componentes emocionales, componentes alimenticios, componentes, ¿cómo se llama? Climáticos, y por supuesto, predisposiciones genéticas, pueden hacer que esos canales se bloqueen. Y ese bloqueo se va a materializar en algo patológico, o hay una mayor vulnerabilidad para que sea patológico. Entonces, el concepto de energía se puede ver a través de la física, como hablaba Einstein, como hablaba Tesla, pero realmente son moléculas que están en un proceso vibratorio, y que lógicamente son muchas. Entonces, se constituyen o están cerca, y eso va causando algún tipo de materia, por así decirlo. Cuando a mí las personas me hablan sobre que no creen en energías, o que no creen, o porque el tema es bastante interesante, y es bastante místico, como tú lo dijiste, yo les digo a ellos, mira lo interesante de un microscopio, ve un pedacito de piel en un microscopio, vas a ver complejos celulares. Si le das mayor aumento al microscopio, en el caso de la microscopía electrónica, por ejemplo, vas a ver organelas, y si vas más adentro de las organelas, vas a ver otra especie de órganos de cada complejo celular, y así hasta que no exista nada. O como hablan en los textos antiguos, que somos de la nada y a la nada vamos. O sea, ese tipo de... Entonces, eso es un proceso, o así es como yo valoro la parte energética. La proyección electromagnética de nosotros, pueden llamarlo aura, no sé, el nombre que ustedes quieran, pero es eso que nosotros sentimos. Lo otro es que hay algo que es bastante interesante, que tú acabas de mencionar, dentro de este sarcasmo, la que muchas veces la palabra vibra está de moda, y a ti no te ha pasado que tú escuchas a la gente y dices, este tiene como mala vibra, o es un lugar que tiene una vibra extraña, porque nosotros somos antenas y percibimos eso, sentimos eso, pero no le sabemos, que realmente es una vibración, pero no es que está chocando, sino que simplemente hay como un movimiento y que hay que alinearlo. ¿En qué parte la alineación? En que si una persona tiene algún tipo de problema, o tiene algún tipo de incomodidad, tanto física como mental, por problemas, lo que estamos viviendo ahorita, muchas veces nosotros nos desajustamos y nos alineamos energéticamente, y eso lo vamos a proyectar. Entonces, cuando hablamos de una alineación, es a través de ciertos procesos de conciencia, que es importante tomar conciencia de las cosas, como mindfulness, vivir del presente, organizarlo, canalizarlo, para poder proyectarlo. Y esto no es que te va a quitar los problemas, que eso es importante, porque la gente dice, bueno, voy por una sesión de acupuntura para que me quite el dolor del brazo, no te va a ayudar, por cierto, neurotransmisores, pero eso no te va a quitar. O sea, eso es un proceso, ¿ok? Igualito es la alineación, ser consciente, para nosotros expandir lo que somos nosotros, en conciencia, y poco a poco nuestros meridianos o nuestros canales energéticos van regulándose o vuelven, como me gusta llamarlo a mí, a su estado natural, que es el bienestar, pues. Claro. No sé si... Finalmente, si no quitas la causa, no importa que te pongas cristales, que un brujo te haga un ensalme, que te peguen agujas de acupuntura, a lo mejor te alivia, pero si la fuente de ese malestar no la quitas, pues no está haciendo nada. Ahora, hay otra cosa, generalmente cuando hablamos de energía, la gente tiende a pensar que la energía es solamente de las cosas que hacemos, por ejemplo, el músculo, el cuerpo, de que energía para movernos, ¿verdad? y entonces ahí está muy clarito que una acción genera una respuesta. si yo me hago un equipo y busco empleo o soy un emprendedor, hay una cosa que es fuego de activación que genera una energía que va a producir un resultado. Exacto. Yo creo que sería importante también que habláramos de otro tipo de generadores de energía, que son, por ejemplo, el lenguaje, cuando nosotros hablamos, también estamos, o sea, el lenguaje es acción y también produce una energía, el pensamiento también produce una energía, empezando porque cuando yo tengo un pensamiento va a generar emociones, eso genera neurotransmisores, generan un cambio orgánico que también van a producir energía, entonces, ese tipo de cosas, me gustaría que tocáramos un poquito ese, ¿sabes? la palabra y el pensamiento como generadores de energía. ¿Sabes? me gusta mucho eso que acabas de decir porque te iba a comentar algo que es parte de la alineación, que una de las cosas que a mí me enamoró de este tema, que lo estudio, lo he estudiado, lo sigo estudiando porque es, mientras más estudias, mientras más aprendes, más te das cuenta que no sabes nada y eso es impresionante, es en los animales. Te voy a poner el ejemplo de los animales por cómo lo estás, a lo que me estás planteando. Un animal no tiene sugestión de pensamiento, no hay esa sugestión, no hay esa proyección que podemos ver. Entonces, el placebo o el nocebo, para las personas que te están siguiendo, está el placebo y está el nocebo, ¿ok? En los animales no parte, no hay. Estamos hablando de un estado de energía pura, de un estado de energía y vamos a ponerle, no, pero es que los animales tienen emociones, sí, tenemos las emociones como tal, que esto es otro tema también, pero ya sabemos que las emociones son nombres que le ponemos nosotros a ciertos mecanismos fisiológicos que sentimos, ¿ok? Que hay una cantidad de neurotransmisores, me siento bien, me siento pleno, dopamina, oxitocina, felicidad y así voy trabajando, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los animales, pues lógicamente lo sienten igual. Hay una manifestación en el lenguaje comunicacional, ¿ok? Como tú lo estás diciendo, de una forma pura y energética. ¿Qué me refiero con esto? Que cuando tú trabajas la proyección vibratoria en el caso de un reiki, tú ves como los animales inmediatamente sienten y perciben porque se permiten percibir esa carga o esa energía que es lo que están sintiendo. Entonces, ellos saben que tú, que esa energía, que esa frecuencia está ayudando a, vamos a decir, a eliminar esa toxina o esa carga, vamos a decir, negativa, porque no me gusta mucho hablar de negativo o algo, sino más bien de baja vibra, ese bloqueo para que permita fluir. ¿Ok? ¿A qué voy con esto? Que nosotros los humanos tenemos un superpoder que es hacer consciente que tenemos un poder de la palabra y que la palabra tiene un proceso vibratorio. Tenemos como los ecolocalizadores de los delfines o de los murciélagos. Hay una emisión porque tú puedes decir un por favor, pero depende del tono en que lo digas, depende de la forma, depende de esa proyección emocional que la digas, la persona lo va a recibir de una forma o de otra. Entonces, es interesante cuando empecé a ver esto en los animales porque yo decía, guau, ¿cómo vibra tu cuerpo o cómo se manifiesta tu cuerpo como tú dices, con un pensamiento? Entonces, ahí entras en lo que es el estudio del poder del pensamiento. Entonces, por lo menos yo trabajo mucho con un programa que hice que es de coherencia de lo que pienso, de lo que digo, de lo que hago, de lo que siento y de lo que proyecto. Son cuatro cosas totalmente diferentes, ¿ok? Pero tienen que ser una. Cuando una de ellas se rompe, entramos en un factor de incoherencia, cosa que no pasa con los animales. Así es. Porque los animales son totalmente en la pureza está la coherencia. Si el perro te quiere morderte, muerde y punto. Y se acabó. Ok, no está el pensamiento de que te quiero morder, pero déjame tragarme porque déjame, no, mira, no sé cómo me cae, si me caes bien o me caes. No, eso es palante y ya, hay algo que no está bien. No me caes, tengo que tratar bien y entonces me provoca pegarte, pero entonces te saludo con una sonrisa y ahí es donde te salgo. Entonces, exactamente, entonces eso, eso, hay un desbalance en el cuerpo, lo que podemos llamar el yin y el yang, se va a romper, se va a romper ese desbalance, entonces eres totalmente incongruente a lo que tú, lo que quieres proyectar. Entonces, realmente, ¿qué vas a proyectar? Es tu energía y es tu vibra. por más sorpresa que tengas, eso es lo que está ahí y es súper interesantísimo eso. Perfecto, cuando, entonces, creo que estamos totalmente alineados para ti, con el pensamiento un generador de energía, la palabra un generador de energía, la emoción, la acción, ahí todo genera energía y tú planteas generar una, una congruencia y hablas entonces de un, de un programa, ¿no? De una, de una forma, es desarrollado un programa, ¿en qué, 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 esa congruencia entre todos estos aportes. Con, con el, con el programa, con las cosas que estoy, que estoy manejando, es basada, como te digo, en la observación de años de los animales, si bien es cierto, no soy psicólogo, porque muchas veces me dicen, pero que tú eres psicólogo, no, no, yo soy médico veterinario de formación, pero sin, sin embargo, me, me metí por otras líneas y aprendí a estudiar ciertas cosas y me doy cuenta de lo importante que es esto, esto mismo, la, la, la coherencia, la congruencia de quién soy, de a dónde voy, de lo que pienso, de lo que siento y sacar esa careta que muchas veces tenemos nosotros y que es difícil porque estamos hablando de ya temas que tú manejas muchísimo, incluso más que yo, porque de verdad que, que, que ustedes son geniales, es esa careta que, 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 de las creencias que nos limitan y ciertas cosas que no entran en los animales. Un animal no tiene una, una creencia limitante. Ah, pero es que los animales son básicos, pero es que somos lo mismo, somos seres energéticos puros y tenemos lo mismo. Ahora bien, imagínate si ellos no tienen creencia limitante y viven en un estado de pureza tan, tan maravilloso que, que incluso son tan puros y son tan hermosos que ellos absorben lo que hay en el ambiente y lo, eso es otro tema que podemos hablar que es fenomenal y van a expresarlo de muchísimas formas. Entonces, vuelvo al programa. La idea es que nos animalicemos y abro comillas un poco y a lo que me refiero es que volvamos a ser, no, no, no es ser primitivo porque eso es una cosa que, que la gente me dice, cuando tú me dices que me animalice que sea primitivo, no es ser primitivo volver a las cavernas, sino es sentir la esencia de ese ser primitivo de las cavernas en la nueva era, ok, el sentir que cuando tú sientes este, quiero cariño, manifiestes cariño, seas coherente en lo que tú estás pensando, no es, este, mira, yo te quiero decir cosas bonitas pero yo estoy pensando en otra cosa, mi cuerpo dice otra cosa y, y mi palabra te dice cualquier cosa diferente a lo que yo estaba pensando. Entonces, yo soy partícipe y lo digo muy responsablemente, que ese tipo de cosas hace que nosotros nos enfermemos, ok, porque lógicamente hace que nosotros nos sentamos más vulnerables ante ciertas cosas y esto no quiere decir que no tengamos predisposición, por eso lo digo responsablemente, esto quiere decir que una incoherencia va a hacer que nosotros nos sintamos mucho más vulnerables a cualquier tipo de factor que nos pueda, que pueda influir a nivel patológico, ojo, en este caso, ¿no? Entonces, creo que tenemos un poder, yo creo que nosotros los humanos somos poderosísimos, tenemos un superpoder hermosísimo y que todavía estamos aprendiendo cómo utilizarlos, pero creo que una base importante es aprender a ser coherentes, como los niños, como los animales. tú sabes que menta es eso y me da mucha risa porque ahorita está mi socio José Luis ya acaba de poner a la venta su próximo libro, ya está en Amazon, en preventa, pero el libro sale realmente el primero de agosto y el libro se llama El gurú peludo y justamente la propuesta es que nosotros tenemos que aprender de esos animalitos que aunque no tienen el cerebro avanzado que nosotros tenemos, desde su cerebro límbico nos pueden enseñar cosas maravillosas y creo que muchas veces el proceso de socialización y de la conexión con el hemisferio izquierdo o el hemisferio derecho nos desconectan tanto nuestras emociones que justamente como no hay esa peste no está pegado a eso es la incongruencia de lo que tú hablas y terminamos enfermándolo. Vamos a ver un poquito los comentarios y en los últimos minutos del programa me gustaría que nos dieras algunos tips para generar bienestar en ese equilibrio de energía del que tú hablas. A ver, por aquí está Calíndez, hola, brimavera, ¿cómo estás? Bienvenida aquí está Rosa de Ruiz en mi primera fan esa es mi mamá Marta de Lucía hola Marta buenas tardes Johanna Díaz hola Johanna ¿cómo estás? creo que tiene que ver contigo porque por ahí sabes tú Sí, es mi esposa Ah, ok bienvenida Johanna hola Grenda y mi suegra y mi suegra y a la familia superinteresante el tema dice Manauri gracias Manauri gracias a ver por aquí Glenda dice que el pensamiento genera emoción y la emoción es la que dispara el deseo el universo no oye lo que dice oye lo que sientes así que cuidado con lo que piensas porque está generando una emoción y eso es lo que vas a ver manifestado hoy interesante está esta propuesta de Glenda me gusta me gusta lo que plantea ok por aquí está Flor Vargas buenas tardes primera vez en tanto programa gracias por aceptarme gracias a ti y bueno Flor todos los sábados a las 11 de la mañana ahora a Puerto Rica estamos por aquí qué manera tan interesante de ver este tema de tener y expandir nuestra energía gracias Marbelis los niños tampoco tienen creencias limitantes hasta que se programó a través sí el proceso de socialización que a veces es complicadísimo ok me dice que bueno Marbelis hola Marbelis muy interesante la coherencia gracias a ver el libro físico que sería estar disponible en Costa Rica desde agosto sí va a estar disponible desde agosto ahorita está solamente a la venta en pre-venta la edición digital y el libro se llama el gurú canino 9 el gurú peludo perdón 9 lecciones caninas para ser 9 lecciones caninas para ser más humanos buenísimo bueno gracias por sus comentarios a ver Daniel entonces ya nos quedan 5 minutos dice que tú tienes que salir corriendo porque tienes que ir a trabajar danos unos tips en estos 5 minutos para lograr esa alineación energética y lograr ese bienestar que todos estamos deseando tener bueno el primero el primero bueno antes de que se me vaya a olvidar hablando de eso de gurú voy a aprovechar este que también yo estoy en Amazon tengo un libro todavía le faltan unas cosas pero está ahí se llama somos animales entonces este ahí lo que hice fue como un poquito de arquetipo entre entre ciertas cosas lo hice con un amigo este y están ciertas cosas este de personas cánidas personas félidas esa línea que tenemos nosotros de la energía de personas reptiles que son características de los animales que tenemos nosotros es entretenido uno de los primeros que están por ahí somos animales 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 está por ahí está está es mi primer libro hay unos toquecitos que falta arreglar ediciones todo eso pero bueno estamos por ahí aprovechando ese como dice momento de publicidad la idea es que uno tiene talento que tiene que hacerse llegar a la gente yo creo que la publicidad no es más que eso a veces este ponemos la publicidad como algo feo no es la manera de hacerle llegar a la gente lo que nosotros hacemos bueno entonces mira uno uno de los básicos o el más el más básico pero es para mí para mí es el más profundo y no existe ninguna técnica antigua ninguna técnica antigua que no parta de ahí y eso está en nosotros y nosotros nos damos cuenta y es la respiración la respiración es lo que te alinea con todo simplemente hacer la respiración y repito y de verdad que lo digo no existe no existe ningún tipo de técnica o ejercicio en el mundo que no parta de aprender de enseñar y aprender el proceso de respiración pero en conciencia entonces ¿qué pasa? que nosotros simplemente estamos automatizados respiramos ya pero en el momento en que tú haces una respiración en ese momento consciente ya empiezas a alinearte incluso tú hiciste un movimiento ahorita que me gustó mucho cuando hablé de la respiración y fue que levantaste un poquito el mentón y abriste los ollares o abriste las narinas ¿ok? y permitiste en ese momento hacerlo consciente incluso es tan rico que muchas veces cuando lo vas a hacer y te pones erguido realmente sientes como la columna empieza a moverse incluso hay una de las técnicas donde tú permites la respiración y a través de tu presencia sientes imaginariamente sientes que la respiración o ese aire entra a ciertas zonas en tu cuerpo y eso permite que se activen ciertos canales de energía en el cuerpo ¿ok? entonces yo siempre parto tips número uno hacer respiraciones conscientes incluso si sientes algún enfado si sientes alguna molestia o alguna emoción de una vibra baja no es negativa que eso es otro tema también que es que las emociones negativas no, no es negativo son emociones de una vibración diferente a la que nos gustaría como el amor etcétera es sentir esa respiración y entonces eso nos va a permitir armonizarnos y canalizarnos eso es número uno lo más frecuente tratar de hacerla consciente incluso los animales lo hacen cuando tú detallas bien y observas bien a los animales tú ves que los animales hacen el y actúan hacia algo y van a enfrentarse a algo los que tengan animalitos que nos están viendo este obsérvelos un poco bueno ahora me van a decir no es que tengo un morrocoy sí pero interesantísimo porque el tipo suspira por lo menos no sé 60 veces al día y es una que el taxi de repente así que y eso es es yo este perro está más feliz que cualquiera de nosotros sí es que es así totalmente entonces el tips número uno y básico es la respiración básicamente la respiración el dos es sentir tú tu energía con tus manos que eso lo hacemos mucho los maestros reiki cuando hacemos auto reiki o el reikista cualquiera que nosotros también lo hacemos pero de forma inconsciente entonces es una especie de puedes hacerlo como una caricia y sientes tu energía y vas a sentir esa ese calor o esa conexión y tú simplemente te vas a poner las manos no pegadas en el cuerpo voy a abrirte la pantalla para la gente vea cuál es el movimiento te voy a abrir la pantalla para ver cuál es el movimiento a ver cómo será que no puedo abrirte la pantalla creo que no vale me importa nosotros generalmente podemos hacer por las personas que hacen reiki practicante principiante maestro cualquiera da igual no importa no le pongan el nombre que ustedes quieran porque generalmente nosotros después de que hacemos ciertas técnicas o manejos de inicio tú puedes poner las manos no sé si aquí me ven a una distancia prudencial en ciertas zonas del cuerpo y ahí tú vas a sentir un flujo de energía lógicamente que no vas a sentir y es normal que lo sientas porque somos canales eso mismo lo podemos hacer nosotros sobre nosotros mismos en zonas donde nos molesten en zonas donde nos duelen en zonas exactamente es como una caricia a tu aura vamos a ponerlo de esa forma ok es como una caricia a tu aura y vas a sentir ok como existe como hay ese empieza a sentir esa frecuencia esa frecuencia y simplemente vas sintiendo esa energía como va recorriendo tu cuerpo eso me ha servido muy bien en los animales es impresionante cuando yo hago terapias con ellos como se relaja el animal como se duerme es impresionante yo generalmente le sugiero estas dos cosas que son básicas que no solamente nos acariciamos nosotros porque eso ya debería ser parte de uno tocarte amarte decirte te amo el cuerpo vibra y cuando hacemos eso vas a sentir esa caricia en el en sí en tu magnetismo divino y le voy a dar un tercer dato que a mí me encanta hacerlo Isabela mi hija le fascina cuando te lo voy a hacer también que son palmaditas de activación ok ok nos hacemos aquí unas palmaditas esto permite muchas veces que nos conectemos con el presente así como cuando los perros se sacuden y hacen y continúan algo así y es unas palmaditas de activaciones cuando ustedes se dan palmaditas de activaciones pues lógicamente no es solamente que estás activando la célula sino que vas a sentir con supuesto somos somos seres este convertidos en materias de sensaciones de de nervios vamos a sentir esa vibra en el cuerpo y vas a sentir esa esa presencia esa conexión y activación de la energía son tips súper básicos ok que cuando se sientan en algún momento no esperen a que se sientan mal para hacerlo la idea es mantenernos en bienestar pero activarnos darnos vamos aquí vamos a movernos y eso va a ayudar a que te actives muchísimo más más rápido respiración lo mejor ok perfecto entonces tu tics sería respiración la caricia de Laura si una caricia de Laura y darnos palmaditas en el cuerpo palmaditas de activación bueno y además alimentación sana ejercicio tomar agua todas esas cosas que son por supuesto tomar suficiente agua leer trabajar un poquito leer algunas cosas que le guste si no te gusta leer hacer otras cositas porque es importante hacerla entrenamiento físico estar al aire libre conectarte contigo otra de las cosas que tenemos los humanos o o de alguna forma no sé si lo hemos perdido no sé por qué que eso como te digo son temas que tú manejas súper bien pero es decir las cosas que sentimos en el momento de que las sentimos y decirlas de la mejor manera posible eso nos conecta con el presente y nos ayuda a liberar las emociones y nos ayuda a desintoxicar entonces son muchos los tips son muchísimos eso es básico yo creo que a veces nos sentimos algo nos molestamos y entonces en lugar de decirlo actuamos y terminamos poniendo haciendo una situación de algo que no era si lo hubiese dicho en el momento lo que yo sentía lo mejor entiendo lo que está sucediendo y ya entonces no pero como nos quedamos callados entonces enrollamos más el asunto Daniel mucho mucha tela que cortar de esto vamos a ver los últimos comentarios a ver Primavera Galíndez dice quizás los humanos pagamos el precio del malestar hasta que aprendemos y tenemos suerte y ganas desarrollo al ganarnos a la asertividad totalmente bueno justo lo que estamos hablando el lenguaje que nos devuelve la coherencia y salud emocional muchas gracias por este tema gracias Primavera a ver Venda dice que tu libro es maravilloso y que no nos recomienda buen tema y excelente desarrollo gracias si viene claro si no se publicita como nos enteramos exactamente por aquí dice Venda que yo aprendí con Tom si señor como no ese perrito es un urú totalmente a ver Nancy dice que eso ayuda a poner firme en los huesos en Itaich y se hace me imagino que son las palmaditas si la palmadita generalmente si y Marta dice gracias por estos tis y esas palmaditas te la da también en la glándula latino también es buenísimo así es bueno Daniel buenísimo oye gracias por tu tiempo sé que tienes que salir corriendo este espero no pero tranquilo porque de verdad que de verdad que extraordinario además que esto es un tema que me encanta muchísimo esto es algo que como te digo lo estudio lo he estudiado lo estudio lo sigo estudiando lo seguiré estudiando y si transmuto lo seguiré haciendo es demasiado divino de verdad es que es maravilloso es algo que es porque te apasiona súper interesante lo más importante es cuando y yo creo que es un energizante también cuando uno hace lo que ama uno hace lo que le gusta la energía que genera es maravillosa y eso lo va a sentir la otra persona y entonces ahí es donde los momentos realmente impactan al otro bueno eso que acaba de decir perdón eso que acaba de decir es súper importante eso es como que cuando si cocinas sin ánimo se va a sentir en la cocina así tu receta sea totalmente caletre total o sea se va a sentir permítanse sentir permítanse animalizarse volver a ese ser maravilloso y coherencia coherencia mucha coherencia y la respiración así que bueno gracias saludos por allá y bueno a todos ustedes recuerden que todos los sábados a las 11 de la mañana a través de nuestra fanpage de facebook prometeo online estamos aquí en el ABC de una vida plena abundancia bienestar y conciencia para conseguir esa plenitud que todos deseamos y recuerda carpe dienco al mínimo que dupla postero aprovecha el día no te creas ese cuento de que mañana va a ser mejor así que chao Dios me lo bendiga y nos vemos el sábado bien